La Universidad Estatal a Distancia, fiel a su misión, siempre se ha caracterizado por el aporte que brinda a la educación y a la cultura costarricense, así como la democratización y universalización del conocimiento, por medio de la apertura de oportunidades de superación profesional, principalmente a aquellos sectores de la población que por diversas razones se les ha dificultado culminar sus estudios superiores. El Programa de Enseñanza de la Matemática de la Universidad Estatal a Distancia ha cumplido con esta misión, y como parte de sus procesos de acreditación y mejoramiento continuo, se ha preocupado durante muchos años de brindar a la comunidad matemática nacional espacios de reflexión y discusión, estos con el fin de diseminar, reflexionar y valorar propuestas que contribuyan al mejoramiento de los procesos de aprendizaje de la matemática en todos los niveles educativos de la educación costarricense. Por esta razón, es que los encuentros de enseñanza de la matemática a través de los años se han consolidado en el campo educativo nacional como uno de los eventos de mayor interés entre la comunidad docente, donde se invita a reflexionar sobre la situación de la enseñanza y aprendizaje de la matemática. En este quinto encuentro de Enseñanza de la Matemática UNED 2017, tendremos la oportunidad de socializar experiencias innovadoras en mediación pedagógica para la enseñanza y aprendizaje de la matemática en educación a distancia. De cual manera, vamos a compartir estrategias metodológicas que contemplan los principios del diseño universal de los aprendizajes y que también han sido implementadas por los docentes en escuelas y colegios de este país, y cuyo objetivo es precisamente la atención de estudiantes con algún tipo de discapacidad. Las ponencias, talleres y conferencias magistrales versarán sobre las tendencias actuales en educación matemática, específicamente en cinco ejes temáticos. La educación a distancia, resolución de problemas, atención a la diversidad, didáctica específica y uso de las tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática. Los participantes podrán conocer y retroalimentar los diferentes proyectos de investigación, extensión y docencia que lleva a cabo el programa de enseñanza de la matemática, así como los recursos didácticos que se emplean en la entrega de la docencia, por ejemplo, las unidades didácticas, multimedios, audiovisuales y entornos educativos virtuales. Bienvenidos al quinto encuentro de enseñanza de la matemática UNED 2017, un espacio para conocer, compartir y mejorar la educación matemática de Costa Rica. Gracias por ver el video. Gracias.